En el Coto doña Ana mataron, mataron mi perro A una sierva entre la verde ara, él iba siguiendo Por los contanos de Andalucía, no había otros perros como mi perro Ellos consolaban la pena mía y tembían los sufrimientos Ay, qué contento cuando volvía, con qué cuidado Me las traía Y era la llave de mi corteo y de ganado sus sentimientos No había los que se acercaran y a los corderos y a la ribera Era valiente con los valientes y no la había con Manuisa Y había que verlos cuando daban con mis chiquillos y la besan Un abrato perro como mi perro En la fuente de la cruz de piedra, tomí yo y romero A la sombra de una vieja encina, yo enterré a mi perro Y así acabaron mis bebidas Ay, qué pelitas de mi lucero Ay, qué contento cuando se acababa De razar la liebre por el robero Ay, qué contento cuando volvía Por esos montes de cacería Era la llave de mi corteo y de ganado sus sentimientos No había los que se acercaran y a los corderos y a la ribera Era valiente con los valientes y no la había con Manuisa Y había que verlos cuando daban con mis chiquillos y la besan No habrá otro pelo Corono mi perro